Buenas noches, buenas tardes y buenos días y bienvenidos y bienvenidos a el Congreso Mundial de ICLEI, siguiendo la Vía del Desarrollo Circular hacia las ciudades sostenibles. Yo soy Burcu Tunser, Jefe de Desarrollo Circular y Coordinadora Global de la Vía del Desarrollo Circular de ICLEI y es un placer ser la anfitriona de hoy. La Vía de Desarrollo Circular es una de las cinco vías, junto con bajas emisiones, desarrollo basado en naturaleza, desarrollo resiliente y desarrollo centrado en personas y desarrollo equitable. ¿Por qué es tan importante? Como se mencionó ayer, las acciones de economía circular nos dan buenas oportunidades para alcanzar control del clima, control de ecosistemas y mejores oportunidades. Hablemos de la neutralidad del clima. Hoy emitimos 50 mil millones de toneladas de CO2 cada año. Es una tonelada por casa por año y es mucho desperdicio. Mientras que tenemos varias medidas, esas medidas no son suficientes, ya que hay muchos materiales y productos que no vuelven a la economía. Hay que cortar los desperdicios 55% y también ver otros desperdicios. Podemos empezar a ver este tema pensando en nuestra ropa, comida, alimentos, productos que producimos y descartamos todos los días. Así que hay que pensar cómo consumimos en el ambiente urbano, porque eso puede ayudar a reducir el desperdicio. Tenemos que evitar la polución y fomentar la producción y el consumo de alimentos. El desarrollo económico local ayudando a ahorrar materiales, creando oportunidades para las innovaciones locales y, por supuesto, aumentando las oportunidades. Así que nuestra red ve el desarrollo circular como algo muy poderoso, una vía para alcanzar el desarrollo sostenible, como la neutralidad climática y biodiversidad a nivel local. Hoy, en esta sesión virtual de alto nivel, vamos a tener a estos representantes de ICLEI, de cinco regiones del mundo, como pueden ver aquí en esta diapositiva. Bueno, esta es nuestra agenda. Primero vamos a empezar con la apertura, hablando sobre cómo se conecta el desarrollo circular con los objetivos de desarrollo sostenible y luego escucharemos sobre ejemplos de esas regiones. Van a hablar sobre oportunidades y retos que han visto en el desarrollo circular. Y también hablaremos sobre colaboración futura con algunos de nuestros aliados y después voy a hablar sobre el abordaje global de ICLEI para la vía de desarrollo circular. Y al final de la sesión vamos a aceptar algunas preguntas y tendremos a la alcaldesa y también a la concejala King que están aquí con nosotros en vivo. Así que por favor pongan sus preguntas en la cajita de preguntas y respuestas y mis compañeros van a juntar las preguntas. Esta sesión se va a pasar de la hora y aquí tenemos algunas instrucciones. Esta sesión se está grabando y me gustaría avisarles que la grabación va a estar disponible en el sitio web del Congreso Mundial de ICLEI como pueden ver aquí worldcongress.icley.org. Para aquellos que hablan español hay traducción disponible en español así que por favor hagan clic en el icono abajo para cambiar de idioma. Bueno y una vez más como ya les dije por favor pongan sus preguntas en la caja de preguntas y respuestas en la barra inferior y tenemos también enlaces relevantes que vamos a estar publicando aquí en el chat. Bueno vamos a empezar entonces. Me gustaría cederle la palabra a nuestro aliado de PNUMA para hacer la apertura. Para eso tenemos a Martina Otto que es jefa de la unidad de ciudades y jefa de la Secretaría de Alianza Global para los Edificios y División de Economía de la Construcción, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Muchas gracias por estar aquí Martina. Les cedo la palabra. Hola muchísimas gracias por la invitación para abrir la conversación sobre el desarrollo circular. PNUMA e ICLEI tienen una asociación de larga data en el área de la economía circular en las ciudades mirando la sección transversal del objetivo de desarrollo sostenible 11 sobre ciudades sostenibles y ODS 12 sobre el consumo y la producción sostenible. Está destacando importantes contribuciones de los actores locales para el desarrollo sostenible y para cumplir con los compromisos nacionales en virtud de esta agenda global. Damas y caballeros nos enfrentamos a tres crisis planetarias. El cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación impulsada por los actuales modelos de producción y consumo insostenibles. Las ciudades ya son responsables por más del 70% del uso de recursos y de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y si seguimos como hasta ahora a la luz del crecimiento de la población y de la creciente urbanización, estamos abocados a un aumento que socava aún más la salud del planeta y con ella la nuestra. La circularidad es una forma de reducir la huella climática y recursos de nuestras economías, alejándose de nuestros actuales modelos económicos lineares de tomar los residuos. A pesar de los esfuerzos por reciclar y reutilizar, más del 90% de las materias primas utilizadas en todo el mundo aún no vuelven a la economía. Más del 50% de los residuos mundiales se generan y en consecuencia tienen que gestionarse en las ciudades, lo que no solo supone un derroche de recursos naturales, sino que también de los presupuestos de las administraciones locales. Por el contrario, las ciudades pueden impulsar el cambio hacia la circularidad. Tienen un control directo sobre las políticas que pueden redirigir los recursos críticos en 10 sectores, como los edificios y el transporte, pueden influir en el desarrollo industrial, las ciudades pueden utilizar la contratación pública y pueden colaborar estrechamente con sus regiones circundantes para gestionar los recursos. La actual pandemia de COVID-19 es un triste recordatorio a las vulnerabilidades, desigualdades y la importancia de estar en paz con la naturaleza. En nuestros esfuerzos por recuperar nuestras economías y aumentar la resiliencia, tenemos que reconstruir mejor, siguiendo una vía de desarrollo circular. Un estudio realizado por el Centro McKinsey para Negocios y el Medio Ambiente mostró que una economía totalmente circular reduciría nuestro uso de recursos en un 28%. El panel internacional de recursos, en su informe sobre la eficiencia de los recursos y el cambio climático, señaló que las estrategias de eficiencia de los materiales y la vivienda podrían reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el ciclo de los materiales de los edificios residenciales entre un 80 y 100% en 2050 en los países del G7 y reducciones en China del orden del 80 al 100% y del 50 al 70% en la India en 2050. Ya existen pruebas de circularidad que van desde el sector hasta la circularidad intersectorial y las ciudades facilitan la innovación. Por ejemplo, un consorcio de arquitectos en Australia está diseñando una superestructura de 49 pisos que en lugar de demoler el edificio existente in situ, reutilizará el 98% de la estructura que ya existe y reciclará dos tercios de los materiales, con lo que se ahorrará el CO2 equivalente a 10.000 vuelos entre Sydney y Melbourne. La Junta de Residuos y Reciclaje de Londres publicó una hoja de ruta para acelerar la economía circular en Londres. Numerosas ciudades están impulsando las economías de reparto y reparación. Hay programas de uso compartido o reserva o talleres para reparación que ayudan a construir comunidades o puesta en marcha laboratorios para aprobar nuevos conceptos en distritos de regeneración y nuevos modelos de negocio mediante el alquiler en lugar de compra de bienes. Tengo que mencionar que también hemos sido testigos de la importancia de los datos como la columna vertebral para la toma de decisiones y nuestro trabajo con las ciudades sobre el metabolismo urbano ha evolucionado hacia los empleados circulares y PNUM e ICLEI están trabajando ahora conjuntamente para acelerar el desarrollo de los empleados de la economía circular en Bogor, en Indonesia, a través de la identificación de los sectores críticos y la mejora del desarrollo de capacidades. Sabemos que las ciudades no pueden hacer el trabajo solas. La colaboración entre todos los niveles del gobierno y con el sector privado y las comunidades es fundamental para ampliar y situar nuestras ciudades en la senda del desarrollo circular. Me gustaría mencionar por ejemplo el programa Be Circular de Bruselas que se extiende a través de 15 departamentos administrativos gubernamentales de más de 60 organizaciones interesadas de los sectores público y privado y económico. Y este tipo de gobernanza interministerial y de múltiples partes interesadas puede naturalmente requerir más tiempo para llegar a un consenso, pero al fin el compromiso vale la pena ya que conduce a una aplicación más coherente de las políticas y una mayor resistencia de los proyectos que se inician a través de los ciclos políticos. Para concluir, la ciencia está ahí, lo que está en juego es bien conocido, es urgente actuar, actuar juntos y actuar ahora. Espero que la sesión permita compartir experiencias, aprender de los demás y ayudar a superar los retos. Muchas gracias. Muchísimas gracias Martina por explicar también, como lo has dicho, la urgencia está ahí y tenemos que actuar ahora. Mencionó también áreas construidas, urbanas y la recuperación que hay, o posibilidad de recuperación que hay. Nuestros compañeros trabajan con ciudades europeas, miembras que son ejemplos. En el chat hemos puesto algunos enlaces para ustedes. Bueno, ahora me gustaría pasarle la palabra a otra organización aliada que tiene un papel líder en la transición hacia la economía circular. Nos inspiran con sus estudios y con sus eventos globales. Es un placer darle la bienvenida a Mari Pantzar, directora de soluciones de sostenibilidad en Citra. Le cedo la palabra. Sabemos que nuestro planeta, nuestro único hogar, se enfrenta a una crisis global de sostenibilidad ecológica, que en realidad tiene tres dimensiones. La crisis climática, la pérdida de biodiversidad y el agotamiento de los recursos naturales. Esta crisis ha sido causada únicamente por nosotros, los seres humanos. Sin embargo, la crisis de sostenibilidad ecológica no ha sido causada porque somos indiferentes o malos, no. La causa fundamental es nuestro sistema económico linear, que depende de los productos energéticos basados en los combustibles fósiles y del uso excesivo de los recursos naturales. La economía lineal nos ha servido bien durante mucho tiempo, pero ahora sus impactos negativos han aumentado y son mayores que los beneficios y por eso debemos transformar urgentemente nuestras economías para convertirlas en circulares. Y aquí las ciudades están, digamos que en el asiento del conductor. Así que los científicos de las ciudades de las economías globales y las redes de ciudades, especialmente ICLEI, están haciendo un trabajo muy valioso. Las ciudades también son agregadores de materiales y nutrientes y representan el 75% del consumo de recursos naturales, el 50% de la producción mundial de residuos y el entre el 60 y el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Yo suelo decir que el futuro del mundo se define con base en las decisiones que se toman en las ciudades. La mayoría de la población mundial también vive en las ciudades y en todo el mundo los ciudadanos quieren participar en la solución de los retos ecológicos. Por ejemplo, hay un test de estilo de vida que se ha realizado más de un millón de veces en Finlandia y es una cifra muy buena para un país con sólo 5,5 millones de habitantes y es una indicación muy clara de que la gente quiere participar en las soluciones. La mayoría de las actividades empresariales se desarrollan también en las ciudades y las empresas son los proveedores de soluciones más importantes. Así que yo diría que las ciudades tienen tanto la oportunidad como el deber de liderar nuestra transición hacia la economía circular neutra en carbono y esta transición tiene que hacerse de forma sistémica y urgentemente. En términos de movilidad y vivienda barata y soluciones de economía circular, las ciudades desarrolladas mitigan el cambio climático y proporcionan nuevas oportunidades de negocio para las empresas y por lo tanto también crean nuevos puestos de trabajo. Y las ciudades también pueden desempeñar un papel muy importante en la reactivación de la biodiversidad. La formación de soluciones basadas en la naturaleza, como la creación de nuevas zonas verdes en las ciudades y la adopción de la producción urbana de alimentos proporciona soluciones para la pérdida de la naturaleza y hace hincapié en el papel de los ciudadanos como proveedores de soluciones. Estas soluciones no sólo limpian y nos protegen de las lluvias torrenciales y las inundaciones, sino que también pueden ayudarnos a aumentar el bienestar de las personas y mejorar nuestra salud. ...de forma global para ciudades comparables. El modelo que se ha desarrollado en Turku también es importante de manera más amplia. Los experimentos y mejores prácticas se deben volver visibles para que se puedan esparcir para que tengan un impacto de forma exponencial al solucionar los retos ecológicos. Las mejores soluciones de las ciudades también son discutidas en el Foro Mundial de Economía Circular Más Ambiental, que se organiza por el gobierno holandés en Citra. Más tarde, durante esta semana, el foro WCEF reúne a los líderes de negocios y ciudades, así como legisladores de todo el mundo, para que compartan las mejores soluciones de la economía circular y que discutan también cómo esto se puede aumentar paulatinamente. En el Foro WCEF vamos a discutir explícitamente el rol de la economía circular y la mitigación del cambio climático, que es un tópico vital y especialmente antes de la reunión decisiva del COP26 más tarde este año. Damas y caballeros, con esto les deseo un evento recompensador. Gracias. Muchas gracias, señora Pansar, por sus palabras. Sí, como usted lo dijo, las ciudades pueden desempeñar un rol importante para las soluciones de la economía circular y para crear empleo y también para proteger la biodiversidad, que será discutida este año de forma intensa, ya que es el año de la diversidad biológica. Y como usted lo dijo, también estamos encantados de ser parte del Foro de Economía Circular Global que empezará mañana. Y tenemos una sesión especial a las 4 de la tarde, tiempo de Europa, y pueden seguirnos. Como lo dijo usted, todos los actores y los gobiernos locales y también los ciudadanos pueden pasar al circular. ¿Cómo podemos hacer esto? Esto no es fácil. Para mí es un gran placer darle la bienvenida a nuestra líder inspiradora y a la nueva vicepresidente electa de Kley, la alcaldesa Mina Arbe de la ciudad de Turco. Ella nos contará cómo embarcó en esta jornada de la cuestión circular y cómo ella puede ayudarnos en la transición para esta economía circular, Mina Arbe. Por favor, te cedemos la palabra. Hola, soy Mina Arbe, alcaldesa de Turco y miembro del Comité Ejecutivo de Kley. Es un gran gusto para mí compartir con ustedes nuestra experiencia de Turco. Espero alentarlos a todos a que trabajen para llegar a una economía circular. Turco es la ciudad más antigua. Es la capital antigua y el favorito global para la acción a favor del clima. Somos una ciudad de universidades y estudiantes. Creamos nuevas soluciones y promovemos negocios ecológicos. Somos un centro energético de crecimiento en la región del mar báltico. En 2029, Turco será o llegará a cumplir 800 años desde su fundación y será una de las áreas neutrales en cuestiones de carbono en el mundo. Hasta este momento, tenemos bajado nuestras emisiones comparadas a los niveles de 1990. Al mismo tiempo, nuestra economía ganó y el año pasado ganamos el premio del Combino Ambiental Europeo de Alcaldes por la mejor ciudad de tamaño mediano. Turco es una de las primeras ciudades que incluyó la economía circular en la estrategia citadina y el plan climático. La economía circular quiere decir un crecimiento sostenible y nos ayuda a solucionar las iniciativas indirectas. Estamos trabajando con aliados en nuestra región para darle respaldo a la economía circular que reduzca el desperdicio y los contaminantes y que disminuya las demandas por recursos primarios. Estamos descarbonizando la economía y aumentando las innovaciones bajas en carbono, los negocios y trabajos. Todos estos esfuerzos son diseñados para, en lugar de, por los residentes, incluyendo todas las voces en toda la ciudad de manera igualitaria. En 2019, lanzamos el proyecto circular turco junto con Citra y Clay y nuestros socios regionales. Nuestro objetivo era respaldar la neutralidad climática y construir el buen trabajo existente para la economía circular en la región. Durante el proceso hemos reconocido muchas prácticas buenas circulares e iniciado unas nuevas. Nuestra estrategia es incluir los objetivos de la sabiduría de recursos, sin emisiones, sin desperdicio y con uso sostenible de los recursos naturales. Alentados por el progreso que hemos realizado comenzamos un bosquejo para turco circular. Nuestra visión de turco será volvernos verdaderamente circulares hasta 2029. Será una ciudad positiva con relación al clima en donde el consumo de recursos y la producción de desperdicios será minimizada y la diversidad biológica alimentada. La economía local será fuerte y estará en sinergia con la naturaleza. Las oportunidades del trabajo serán bien distribuidas junto con la población y contribuirá para tener una ciudad más incluyente y más justa. A través del compartir los recursos que se consuman localmente, involucraremos a turco circular para que se vuelva accesible, divertida y fácil. Turco circular fue co-creada con participantes de diferentes sectores. Hay 25 intervenciones concretas como que ya fueron planeadas como parte de turco circular dentro de esta hoja de ruta. Turco circular es un emprendimiento único que fue construido en cuatro pilares, ambición, integración, inclusión y colaboración. La ambición quiere decir que hay que lograr un cambio sistémico enfocándose en la transición de las infraestructuras, las operaciones cidadinas y servicios, negocios, innovativos y estilos de vida. La integración también quiere decir que mostraremos cómo la circularidad respalda la acción a favor del clima, la diversidad biológica y las SDGs de forma práctica. Eso también debe promover la igualdad construido con las actividades de la comunidad y la creación de oportunidades para todos los existentes como inclusión. Y la colaboración tiene que ver con darle prioridad al abordaje de abajo hacia arriba con múltiples participantes para servir a la economía circular. Turco circular no es una utopía. Ya estamos en el buen camino para que esto se vuelva una realidad. Y ahora también estamos involucrados con otras ciudades para unirnos a esta transición. Como ciudad decidimos lograr la reducción de emisiones en hasta 50% comparado a los niveles de 1990. Hay más de 700 participantes en la economía circular en la región de Turco, incluyendo 270 negocios. Estamos involucrados con más de 200 participantes para diseñar la hoja de ruta de Turco circular con acciones y pasos concretos para lograr la circularidad. Lanzamos la campaña de vida con 1.5 grados en una alianza con las ciudades japonesas para conectarnos al clima y a los esfuerzos circulares con los residentes y también respaldar el cambio para favorecer al clima. Respaldamos también la defensa y estamos enlazados a la circularidad y la neutralidad del clima. Tenemos el objetivo de presentar la hoja de ruta de Turco en junio de 2021. Esta hoja de ruta construirá enlaces claros con las acciones a favor del clima, la biodiversidad y su protección y la igualdad social y también nos forzará a incluir 25 intervenciones holísticas en todos los cinco sectores. Estas acciones promoverán el crecimiento económico en la ciudad y en las regiones circundantes. También usarán los roles de la ciudad como planeadora, reguladora, participante y capacitadora y convocante para responder al sistema y su cambio. La economía circular ofre oportunidades para construir sociedades sostenibles del mañana, al mismo tiempo que florece con comunidades vibrantes. Queremos invitar a las ciudades a que se nos unan para crear una transición justa para una sociedad en la que mantendremos el valor de lo que producimos y operaremos en sinergia con la naturaleza. Como alcaldesa de Turco y titular de la cartera global de ICLEI para el desarrollo circular, le doy la bienvenida al lanzamiento de ICLEI Circulars, la primera plataforma global para ciudades circulares que reúne la experiencia y el aprendizaje de los gobiernos locales en todo el mundo. En los meses venideros organizaremos diálogos de alto nivel con los alcaldes interesados en la economía circular y mesas redondas para felicitar el intercambio entre especialistas, citadinos y practicantes. Y por último, quiero invitar a las ciudades europeas para que se unan a la declaración de las ciudades circulares europeas, de las cuales Turco es una de las signatarias y se enorgullece por eso. El propósito de la declaración es permitir que los gobiernos locales y regionales en toda Europa comuniquen su compromiso para respaldar la transición circular y que proporcionen una visión compartida de qué es una ciudad circular y que subrayen el rol crítico con los gobiernos locales y regionales y la necesidad de desempeñar un papel más importante para que esta transición suceda. Establecer una comunidad de organizaciones comprometidas para compartir estas experiencias, retos y éxitos. Actualmente hay 44 signatarios y todos le damos la bienvenida a otras ciudades europeas interesadas. Muchas gracias y bienvenidos a ICLEI Circulars y las ciudades circulares. Muchas gracias, alcaldesa, por su fuerte liderazgo para las actividades de desarrollo de ICLEI circulares globalmente y también en Europa. En el área de desarrollo circular también tenemos a otro alcalde de la ciudad de Malasia, quien actúa también como el defensor para esta vía del desarrollo circular, la alcaldesa Arbe. Este alcalde tiene el fuerte compromiso de trabajar con los gobiernos locales en todo el mundo para fomentar la circularidad y también están listos para darle apoyo a sus colegas en los retos que enfrentan con esta implementación. Por favor, recuerden entonces demandarnos sus preguntas y todas las actividades diferentes que Mina Arbe mencionó, las recomendaremos y las contestaremos más tarde. Ahora, de Europa, pasemos a África. Vamos a una ciudad africana que ya fue reconocida también por los beneficios a través de sus acciones para el desarrollo urbano y, de hecho, sus colegas la reconocieron en 2018 a través de una discusión. Tenemos el gusto de recibir a Acra por darle soporte a las acciones para el desarrollo circular. Es un gran gusto darle la palabra al alcalde Soba para que nos cuente más. Por favor, alcalde, le cedemos la palabra. Les traigo saludos calurosos de la ciudad de Acra. Estoy encantado de estar aquí para el lanzamiento virtual del Congreso Mundial de CLEI 2021-2022. Como ustedes ya lo pueden saber, la plataforma y CLEI Círculos que fue recientemente lanzado tiene también a Acra como una de las ciudades incluidas en donde hay mucho potencial para el desarrollo circular. El plan de acción de Acra identifica la gestión y la manera en la que se puede contribuir para 44% de reducción en las emisiones de carbono al adoptar prácticas eficientes y pragmáticas segundo las mejores prácticas. La ciudad de Acra empieza a ver el beneficio de lograr esa neutralidad en cuestiones de carbono. También la vida acuática será conservada al cerciorarnos de que los desperdicios de citadinos dejen de contaminar los océanos y otros cuerpos acuíferos. Estamos procesando esto a lo largo de la cadena de valor y así la ciudad establece una buena vía para llegar a 60% de reducción en los desperdicios citadinos en los lugares para llegar a trabajar con la economía informal para también mejorar la vida de los residentes locales y así cumplir el compromiso citadino. Este objetivo es algo que queremos lograr hasta 2030. Acra ya ha demostrado liderazgo y también junto con los miembros de EICLEI y empezaremos a trabajar con las acciones climáticas con la secretaría y el trabajo de EICLEI y EICLEI en África. Acra fue involucrada como una de las ciudades piloto, ya que identificamos áreas de prioridad para intervenciones. La ciudad de Acra planea implementar el concepto de recursos suficientes a través de dos vertientes en donde habrá una simbiosis en donde ayudaremos a proporcionar materia prima para las diferentes industrias y especializaciones para trabajar con el desperdicio, lo que trabajará con más de 3.000 toneladas de desperdicios en la región metropolitana de Acra. De forma reciente, los servicios completos, la fabricación, la pesca y la agricultura han sido identificadas como áreas de oportunidades para las intervenciones de la economía circular con el respaldo de los especialistas de EICLEI. El gran reto que enfrentamos aquí en la ciudad de Acra es la falta de disponibilidad de tierra para uso como lugares para que funcionen como vertederos en la región metropolitana. Esto nos lleva a pensar que nuestros desperdicios debe trabajar a través de tecnologías intermediarias, tales como la digestión anaeróbica, el compostaje, la recuperación de materiales y las plantas de tratamiento de forma mecánica, etcétera. Y ya que estos procesos requieren atención, esto puede ser citado como parte de las tareas metropolitanas para reducir, por ejemplo, los tiempos que se usan con transporte del desperdicio. Por lo tanto, será apreciado si CLEI y sus aliados puedan ayudarnos aquí autoridades en esta transferencia de tecnología a través de la construcción de capacidades para que también tengamos esta oportunidad y también para ayudar a la ciudad con el capital necesario para los gastos y la infraestructura necesarios para algunas de estas tecnologías y negocios a corto y mediano plazo. Acra espera una invitación de la alcaldesa Mina Arbe de Turco, titular de la cartera de desarrollo circular para participar en reuniones de alto nivel con todas estas ciudades líderes para compartir experiencias, oportunidades, oportunidades, técnicas de colaboración como otras más que se presenten. Les deseamos lo mejor mientras nos preparamos para el Congreso 2021-2022. Muchas gracias. Muchísimas gracias, alcalde Sowa. Fue muy interesante escuchar sobre las prioridades de Acra, como la pesca, que es gran parte de la economía y la gestión de residuos. Es una gran prioridad. Sabemos que el 40% de las emisiones de carbono vienen de ahí. Y también vimos el tema del reto tecnológico y las necesidades de asistencia y fondos. Eso lo hablaremos mañana. Es una clara necesidad. Estamos anotando todo esto para que podamos brindar ayuda de ICLEI en los próximos años. Bueno, ahora vamos a viajar a Maui. No sé si saben dónde queda Maui, pero es una isla, parte de Hawái. ¿Sabían que Maui practica principios de economía circular desde los años 50? Es un placer para mí presentar a la concejala Kelly Takaya King. Ella ha trabajado con la economía circular ya hace muchos años y recientemente lo han llevado a otro nivel, digamos. Bueno, vamos a darle la bienvenida y recuerden que la concejala King está con nosotros en línea. Va a contestar sus preguntas, así que pueden poner sus preguntas en la caja de preguntas y respuestas en la barra inferior. Bueno, vamos a ver qué nos dice la concejala King y vamos a ver qué dice sobre la economía circular en Maui y de qué se trata el proyecto. Muchas gracias. Les cedo la palabra. Hola, soy Kelly Takaya King. Como miembra más reciente de la Junta Directiva de ICLEI, Estados Unidos, estoy encantada de estar aquí para presentar nuestro Congreso Mundial 2021. Mi trabajo como miembro del Consejo del Condado de Maui y vicepresidenta de Pacific Biological Technologies me ha convertido en una antigua discípula de nuestro tema, la economía circular, mucho antes de que el concepto tuviera un nombre. La pandemia ha convertido este enfoque en un imperativo ya que todos buscamos oportunidades para poder centrarnos en una recuperación más colaborativa en lugar de extractiva. Esta foto muestra el jokulea, una canoa de viaje construida y navegada con métodos tradicionales hawaianos dirigida o manejada por el maestro navegante Nainoa Thompson. La canoa jokulea viaja por el mundo para compartir el mensaje de Malama Honua, que en hawaiano se traduce como cuidar la isla tierra. Antes de la globalización, las comunidades antiguas se dedicaban a la forma natural, de forma natural a la economía circular. Aupuá era un sistema económico de gestión de la tierra de los nativos hawaianos que dividiría la isla en comunidades que iban de la cresta a la recife, de las montañas al mar. La imagen de la derecha muestra muchas divisiones históricas en Maui. La imagen a la izquierda muestra una representación artística de un Aupuá. Si se observa con atención, pueden ver pescadores y canoas en la parte inferior, personas dedicadas a la artesanía en la costa, agricultores en el arroyo, parcelas de taro y el cuidado de las plantas en la parte superior, incluso personas en el punto más alto, donde es un baño. Los habitantes de un Aupuá tienen la responsabilidad mutua de gestionar la zona como un sistema cerrado completo y dependen unos de otros para satisfacer todas las necesidades de la comunidad dentro del Aupuá. Cuando mi marido Bob y yo pusimos en marcha Pacific Pilotism, reconocimos este importante concepto de conexión. Queríamos ofrecer una solución innovadora al problema de residuos y a la necesidad de energía renovable. Y aunque el énfasis original era reciclaje, en realidad estábamos creando un modelo de economía circular que se convirtió en un ejemplo de la producción comunitaria de biodiesel. Primero nos concentramos en la transferencia de tecnología, construyendo una docena de instalaciones de procesamiento de biodiesel en todo Estados Unidos. Y después volvimos a casa, Hawái, para crear nuestra biorefinería más moderna, que ahora es un estándar de sostenibilidad que da empleo a entre 100 y 800 personas en todo el estado, produciendo combustible de máxima calidad y ayudando a nuestro estado a alcanzar su objetivo de energía renovable al 100% para 2045. Tras 25 años en el negocio, Biodiesel Specific ha pasado de ser una empresa que convierte los aceites residuales en biodiesel a otra que emplea un modelo de agricultura y energía de circuito cerrado y cero residuos. A pesar de los profundos principios medioambientales que han guiado tradicionalmente a Hawái, el gobierno de nuestro condado ha optado a menudo por vías de desarrollo insostenibles. Durante años nuestra industria de visitantes ha superado los límites turísticos establecidos en nuestro plan general de Maui, lo que ha provocado impactos sociales, culturales y ecológicos. Esta foto superior tomada en Maui durante la pandemia se utilizó en un reciente llamamiento a la acción para protestar por el exceso de visitantes a los que se les permitía congregarse en las proximidades. Como en otros lugares del mundo, la proliferación de plásticos y la basura también ha afectado nuestras costas y hace años se crearon pozos de inyección subterráneos en Maui para bombear las aguas residenciales tratadas al océano en lugar de reciclarlas en tierra, lo que provocó el infame pleito del pozo de inyección de la jaína. El video muestra el impacto del efluente que se filtra en lo que antes era una recife pristina. En 2019, a pesar de que el Consejo de Arte votó a favor de retirar nuestro caso del Tribunal Supremo y centrarse en las soluciones, la administración del condado se negó a llegar a un acuerdo y Maui terminó perdiendo el caso, ya que los más altos jueces del país confirmaron la ley del agua limpia. Ahora volvemos a centrarnos en las soluciones e invertir en infraestructuras para permitir un mayor uso del agua reciclada de Arwen. La situación de la pandemia es una oportunidad única para reconstruir nuestra economía de forma más resistente e inclusiva. Trabajando con las partes interesadas de todo el Estado, el profesor Kamana Beamer de la Universidad de Hawái ha desarrollado la iniciativa Ayana Aloha Economic Futures que combina los valores tradicionales hawaianos con la necesidad de construir una economía más resistente y sostenible. La legislatura estatal y el Consejo del Condado de Maui aprobaron resoluciones en apoyo a la economía circular. Desde entonces, el profesor Beamer ha publicado un manual de política llamado Growing Stronger Hawaii para convertir las ideas en acciones. Las acciones resistentes y en curso a nivel local son las que más marcan la diferencia. Fueron mis primeras experiencias como organizadora comunitaria y activista por los derechos de los niños e innovador en materia de energías renovables las que impulsaron a mi comunidad a engatusarme para que me presentara como candidata concejala del Condado. Fue la necesidad de aportar un sentido empresarial visionario a nuestro poder legislativo del Condado lo que me atrajo. Ahora, en mi tercer mandato, nos hemos convertido en un órgano mayoritariamente progresista que entiende y apoya la interconexión y la sabia historia de gestión de recursos de nuestra cultura anfitriona. La semana pasada, nuestro Consejo Comarcal votó por la resolución para aceptar una invitación en el proyecto piloto del Plan de Ciudades Circulares de ICLEI. Esperamos colaborar en este esfuerzo y como presidenta del Comité de Resiliencia Climática y Medio Ambiente del Consejo, me complació escuchar a nuestro alcalde anunciar su propuesta de presupuesto, la continuación de la financiación de su propia oficina climática y un compromiso con los esfuerzos de mitigación. De cara al futuro, estamos entusiasmados por trabajar con ICLEI en la vía del desarrollo circular para cumplir los objetivos de reducción de residuos, honrar las tradiciones medioambientales de nuestras islas y volver a la transición hacia una economía más local y de ciclo cerrado que ofrece diversas oportunidades profesionales incluso en los campos de Agricultura, Tecnología y Ciencias. Mahalo Nui Loa, estoy aquí para preguntas después de la sesión. Aloha. Me gustaría preguntarle... Me gustaría agradecerle a la consejera Kim por su presentación. Agradecemos mucho toda esta adaptación que hicieron de la economía circular y el uso de los principios tradicionales hawaianos y el trabajo con los biocombustibles y el trabajo en toda la vida y el ciclo útil del combustible. Vamos a ver qué nos preguntan después. Ya estamos recibiendo preguntas. Muchísimas gracias al público por interactuar. También estoy viendo preguntas para la alcaldesa Arbe. Bueno, vamos ahora a Taipei Chino. Tasheng está aquí con nosotros y me gustaría darle la bienvenida al alcalde Tasheng Lo, que también va a compartir con nosotros varias experiencias sobre cómo están recuperando recursos al máximo en sus operaciones municipales. Vamos a ver qué nos dice el alcalde Tasheng Lo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de dónde estén. Es un placer para mí estar aquí en el Congreso Mundial de ICLEI de 2021. Yo soy Lo Tasheng, soy el teniente alcalde del gobierno de la ciudad de Kaohsiung, Taipei Chino. Y es un honor estar aquí con la señora Amina Arbe, alcaldesa de Turco, Finlandia, para compartir la experiencia de Kaohsiung en el desarrollo de la economía circular. Para poder alcanzar el desarrollo sostenible, los países en el mundo han activamente promocionado a la protección sostenible y nuestra ciudad no es ninguna excepción. Tenemos el Capacity Center de ICLEI Kaohsiung, que está transformando la ciudad en una ciudad sostenible y verde. La ciudad de Kaohsiung ha promocionado varias políticas sostenibles con respecto a la relación simbiótica de la economía circular, gestión de gases de efecto invernadero, reciclaje de residuos, reutilización y el establecimiento de una planta En términos de la integración energética, en sitios industriales tenemos 14 fabricantes en la ciudad que se han juntado a este proyecto. Al integrar la energía regional y los recursos podemos mejorar el uso de la energía y reducir el consumo de recursos y emisiones de contaminación. Como también alcanzar una reducción de los gases de efecto invernadero. Según los últimos datos, las emisiones de la ciudad de CO2 eran de 50.000 millones de toneladas y queremos que fue un 15% menos que en 2015. Vale la pena mencionar que hemos creado un grupo de promoción de poder verde o de energía verde y participa el PPCA. Las unidades de generación de energía en la ciudad de Kaohsiung contribuirá con la reducción de carbono y también el gobierno de la ciudad ha mejorado la implementación de programas de reciclaje y se produce varias toneladas métricas de incineración todos los años. Esto ayuda mucho en nuestro plan de sostenibilidad y la aplicación de CLSM, que es material de baja fuerza controlada. En el tema de la energía verde, la ciudad de Kaohsiung ha empezado a establecer una planta para tratar los residuos. También tendremos relaciones público-privadas y reconstruiremos una nueva planta que esté alineada con equipos de última generación sostenible. La nueva planta debe traer más beneficios energéticos a la ciudad. Somos una ciudad con muchísimo potencial. Además de las políticas que ya he mencionado para alcanzar la sostenibilidad ambiental, también tenemos otros objetivos y estrategias alineados a los OTS establecidos por las Naciones Unidas. Queremos ser una ciudad de bajo carbono, fácil de vivir, que esté integrada, al Plan Mundial de Sostenibilidad. Y espero que tengamos más oportunidades para compartir nuestras experiencias en la Cumbre de Malmo el año que viene. También me gustaría invitarlos a que vengan a Kaohsiung, a Taiwán. También tenemos una ciudad muy bonita, eventos culturales diversos y somos muy hospitalares. Muchas gracias. Muchas gracias, Teniente de Alcalde, Tasheng Ló. Fue muy interesante escuchar todos los ejemplos energéticos y de cómo se puede implementar una mentalidad de economía circular. Ahora vamos a pasar al estado de Pernambuco en Brasil. Gracias. Gracias. El señor Melo Filio también es parte del liderazgo de Eclay y también es miembro del Comité Ejecutivo Sudamericano de Eclay. Señor Melo Filio, le cedemos la palabra. Quiero saludar a todos que participan en el Congreso Mundial de Eclay. Es un gran gusto participar con ustedes en este rico momento de charlas sobre el futuro de nuestro planeta. Quiero brindarles en este momento de debate la experiencia que tengo de ocho años como alcalde de Recife conectado a la manera en la que enfrentamos los cambios climáticos y hablarles un poco sobre la economía circular, regeneración urbana y movilidad sostenible. Lo que fue fruto de mucha planificación que tenemos en la ciudad, una planificación que se llama Recife 500 años, que planificó la ciudad hasta 2037. Es a largo plazo, parte de los destaques que tenemos tienen que ver con una ciudad más sostenible y una economía más verde, que es lo que podemos charlar aquí en este momento. La regeneración urbana, por ejemplo, trabaja con un parque Capivaribe, que es un río que atraviesa toda la ciudad y que también olvidó sus márgenes. Le dimos la espalda a este río. Empezamos un estudio que involucró a la universidad con más de 50 especialistas de diversas áreas realizando estudios sobre el río, su margen, la vida, la fauna y su flora. Y así empezamos el proceso de revitalización de toda esa área, la convivencia de la ciudad con el río, creando espacios que tuvieron mucho éxito, que se llama Jardín Baobá, una nueva plaza en el margen del río que miles de gente visitan ahora. Es un gran proyecto de regeneración y cuando esté totalmente implantado, tendremos una gran área verde que cruza toda la ciudad. Les cuento también sobre la movilidad sostenible, un gran proyecto para ampliar la movilidad utilizando bicicletas. Hoy tenemos 800 bicicletas y 80 estaciones de alquiler esparcidas en la ciudad y ampliamos el número de ciclovías o rutas en las que se puede andar de bicicleta. Multiplicamos en 6 veces la cantidad de ciclo, 24 kilómetros y ahora tenemos 150 kilómetros. Y este año el alcalde sigue ampliando este número. Y esto se esparce en toda la ciudad como oportunidad de andar de bicicleta de forma segura con una habilidad y movilidad sostenible conectada al futuro. Estas actividades son muy importantes. Les cuento también sobre la economía circular, que tenemos un gran proyecto que se llama ReciclaMites de Upcycling para volver a utilizar el plástico en las comunidades y para producir pequeños utensilios como basureros, fruteras y utensilios domésticos. Que también despiertan la manera de trabajar con arte en la ciudad. Hay 45 puntos en la ciudad en el que las personas pueden llevar esos recipientes de plástico que son transformados y quien lleva el recipiente de plástico a estos locales recibe un utensilio o algo como intercambio, como canje. Eso también genera utilidades por la venta de estos utensilios y es un proyecto que ha tenido mucho éxito con maquinarios simple y barato que gasta poca energía y que ha trabajado con reciclaje a gran escala en nuestra ciudad. Esas son parte de las acciones importantes que hemos implantado en Recife en los últimos ocho años y que tienen mucho que ver con una construcción de una ciudad más sostenible con emisiones de carbono bajas. Para tanto, también tenemos el cambio de acción climática que está en el fruto de. Vimos todo esto y Recife ya realizamos dos verificaciones ahora con la reducción efectiva. Recife, checando las verificaciones, siguiendo las rutas trazadas por el plan para reducir las emisiones de carbono, lo que es un compromiso con la acción en la ciudad. Tenemos la actuación permanente junto con ECLEI, junto con las COPS, con los organismos internacionales y trabajas con todo el discurso, los decretos de la emergencia climática, pero tenemos la acción concreta también. Recife realizó el inventario, hizo su plan e inició las reducciones. Y es con todo este conjunto de acciones que cambiamos el futuro de la ciudad para que sea más sostenible. Muchas gracias, señor Geraldo Filio. Gracias por sus comentarios e ideas. Y es interesante escuchar por primera vez a todas estas ciudades, de las cuales lo hemos visto mucho. Y es importante cómo han hecho referencia algunos materiales como el plástico, que brindan oportunidades interesantes también para que la población se involucre y que mantengan los materiales circulando en la economía. Usted se refirió al plan de acción climática y les daremos los más detalles, más detalles sobre este plan, especialmente en la COP que tendremos este año en la ciudad de Glasgow. Muchísimas gracias a todas las ciudades y regiones del mundo que contribuyeron en esta sesión. Yo reuní algunas de las necesidades en común a las cuales ECLEI también puede responder para brindarles respaldo. Y entendemos que esa necesidad común es a través de compartir las experiencias, la necesidad técnica, especialmente al entrar en los detalles de los intercambios entre regiones que también queremos cuidar. También con nuestros aliados. Así veamos la economía circular de uno de nuestros aliados. Ahora le doy a Martín López Cardoso, CEO de Economía Circular, A Circle Economy, para que comparta con nosotros sus pensamientos sobre cómo trabaja en la economía circular y cómo quieren unir fuerzas. Señor Cardoso, le cedemos la palabra. Todos los años nuestra economía produce 100 mil millones de toneladas de materiales que son solo, que solo vuelven de regreso en 6% a la economía circular. Y eso representa trabajo valioso y mucho esfuerzo de todos los países. De hecho, es un potencial bastante desperdiciado. Y a pesar de que el interés global y el interés de la economía circular sigue creciendo, la máquina lineal sigue siendo poco utilizada. Muchos de ustedes están aquí porque ya entienden cómo funciona la economía circular. Le doy las gracias a ECLEI por la amada invitación para que esté aquí con ustedes. La economía circular proporciona soluciones para parte de los retos que enfrentamos, especialmente a nivel citadino, lo que incluye la producción o la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y también respaldar a los productores locales. ¿Cuáles son los retos principales que las ciudades enfrentan al implementar la circularidad? Bien, para contestar esa pregunta, déjenme que me presente primero. Soy Martín López Cardoso y soy el CEO de Circular Economy. Una organización basada en Amsterdam que crea impacto en naciones, ciudades y negocios para que puedan implementar y acelerar la economía circular. También queremos tener una circularidad en las ciudades en doble en el futuro. ¿Y por qué el doble? Bien, en la campaña cubrimos 70% de los gases de efecto invernadero que están enlazados a la extracción de ciertos materiales específicos y con esto podemos reducir las emisiones de carbono en hasta 90%. Esto nos mantendría dentro de los límites acordados en París. El desarrollo circular también es importante para desarrollar el bienestar de los humanos y también mejorar la biodiversidad y promover la justicia social. ¿Pero en dónde empezamos? ¿Y cómo? Eso también se vuelve la gran pregunta. Entonces, lo que hicimos fue esto. Junto con ICLEI, trabajamos con 30 ciudades para poder responder esta pregunta. Y lo que descubrimos fue, en primer lugar, el reto es la falta de conciencia o las opciones de políticas de éxito que pueden ser implantadas a nivel citadino. Lo segundo es la falta de financiación o fondos. Y el tercero sería romper los hilos dentro de las ciudades y también dentro del sector privado. Y para empezar a solucionar o abordar estos retos, tenemos a ICLEI, la economía circular, IMS y juntos estamos mejorando la herramienta de escaneo circular, que es una herramienta digital que estará disponible para todos al final de este año. Y aquí es el objetivo de esta herramienta. Queremos enseñar e inspirar a las ciudades sobre posibles intervenciones circulares. Queremos respaldar a las ciudades para que se reúnan y trabajen con la economía circular. Y queremos recomendar las mejores acciones que las ciudades pueden adoptar. El CSET le da conocimiento personalizado a las ciudades, combinando una gran colección de casos de estudios de economía circular de nuestro centro, que sería un tipo de Wikipedia con una biblioteca de fuente abierta. Sobre materiales y desperdicio. Estamos trabajando en un piloto de esa herramienta con 30 otras ciudades en todo el mundo. Con esa herramienta tenemos el objetivo de darle respaldo a grandes iniciativas que ya tenemos el día de hoy. Y como lo escuchamos aquí el día de hoy, muchas ciudades en el mundo están dando pasos agigantados. Y están viendo en primera mano la ciudad de Amsterdam, de la cual me enorgullezco de representar en esta jornada. Y consideramos a Amsterdam como una de las ciudades de economía circular líderes en todo el mundo. Y el primer paso que tomaron fue poner a la economía circular en el centro de su visión para que sea una ciudad del futuro. Y estableció objetivos ambiciosos para 2025. 65% de todo el desperdicio de los hogares debe poder separarse. En 2030, 50% menos uso de materia prima. Que en el presente y en 2050 queremos ser totalmente circulares. Y a través de la colaboración en la ciudad ha sido sorprendente ver toda esta energía desglosando estos hilos entre los diferentes departamentos que están trabajando juntos. Todo a través de la lente de la economía circular. Y ahora con el apoyo de EICLEI y nuestros aliados y con el apoyo de todas las ciudades en el mundo podremos implementar esta visión circular. También es bueno subrayar que todos desempeñamos un rol en esto para acelerar la economía circular. Entonces, si se lo están preguntando, ¿qué puedo hacer el día de hoy? Déjenme que les dé algunas direcciones. Si son representantes, si todavía no es un lugar bueno para empezar, es trabajar con la estructura de la ciudad para ver si pueden unirse a EICLEI para que tomen las buenas bases y familiarizándose con los idiomas o el material disponible. Y también hay algunas intervenciones que puedan considerar. Si quieren solo aprender, entren a la base de conocimiento que es un lugar bueno para explorar con muchos casos de estudio de todo el mundo. Y si ya están trabajando en un caso que puede inspirarnos, por favor, súbanlo a nuestra base para que nuestras ciudades también puedan inspirarse con sus ejemplos. Y si de hecho no saben en dónde empezar, por favor, contáctenos. Estamos aquí para ayudarles con la economía circular. Porque solo juntos podremos duplicar la circularidad y mantenernos durante los límites acordados en París. Y tenemos que hacer esto para crear un rol en el que la gente y el planeta puedan florecer. Gracias. Muchas gracias, Martín. De hecho, tenemos un gran deseo de fortalecer nuestra colaboración en los siguientes meses para respaldar a la red de EICLEI. Todos tenemos el compromiso con la fundación de Ellen MacArthur y nuestros aliados. Y como ya lo mencioné, sabemos que no hay opciones para las políticas ni otro tipo de ventanas. Alguien está preguntando en la ventana del chat y es bastante importante que tengamos acceso a la financiación, como fue mencionado por el alcalde Sola. Y es muy importante que lo hagamos todo en nuestras manos para brindarle apoyo a estos retos. Ahora quiero compartir con ustedes nuestro abordaje global de EICLEI que acaba de salir del horno. Todos los colegas de las oficinas regionales trabajaron en eso para la vía del desarrollo circular para llegar a las ciudades sostenibles. Nosotros haremos un poquito más del tiempo que teníamos para poder contestar parte de sus preguntas y también para charlar con la alcaldesa King. Por favor, sigan mandando sus preguntas o pueden mandarlas por correo electrónico a través de nuestro sitio en red. Público, sean bienvenidos. Y acabamos de escuchar de varios de nuestros ponentes que la economía circular da muchas oportunidades, en primer lugar, para llegar a la neutralidad con relación al clima, reduciendo la extracción de recursos y disminuyendo el desperdicio, ofreciendo fuentes sostenibles de energía. Y como lo escuchamos de Maui, protegiendo los mares. En segundo lugar, tenemos la preservación de la diversidad biológica y su mejora. Por ejemplo, reduciendo los contaminantes e impulsando acciones para eso. Y también estamos hablando de la economía. Así, podemos crear oportunidades para ahorrar materiales y también oportunidades para innovaciones locales, mejorando también las oportunidades locales de empleo, como lo hemos visto en parte de las ponencias. Y por último, pero no menos importante, la resiliencia, que será discutida mañana durante la conferencia mundial. Y eso nos permitirá el cambio a las cadenas de suministros menos complejas de forma local y también cómo utilizar eso de forma sostenible. De hecho, por todos estos beneficios, vemos un interés creciente, como ustedes lo han visto, entre todas las ciudades de Clay, regiones y ciudades. Entonces, podemos trabajar con este desarrollo urbano y el consumo de recursos y queremos fomentar el acceso igualitario, no solo como privilegio, sino también para estos que también están trabajando con acciones informales, también dando el soporte a la economía informal para que tengamos algo más productivo y unos lugares que no extraigan tanto los recursos naturales y desperdiciando menos, como lo vimos en Acra. 40% de las emisiones incluidas en el desperdicio. Además, un proceso inclusivo en colaboración con los residentes. Tenemos que trabajar con las empresas. No es solo el trabajo del gobierno local, sino, bueno, el gobierno está ahí para empoderar a los otros. Bueno, en respuesta a esta creciente demanda, hemos lanzado recientemente la plataforma circular de Clay. La plataforma reúne los conocimientos. Invitamos a toda la red a que se junte y que compartan sus retos con nosotros para que podamos trabajar en los retos de forma colectiva. La plataforma reúne, bueno, como dije, los conocimientos más recientes sobre las intervenciones de economía circular. Pueden ver el enlace aquí en el chat. Y proporcionan materiales para la concientización y ofrece apoyo para la creación de capacidades. Vamos a trabajar con nuestros aliados como PNUM para ofrecer sesiones de creación de capacidades. Y también queremos compartir todas las historias inspiradoras de otras ciudades, como la de Maui, para ver cómo están liderando sus ciudades y moviéndose hacia un mundo más circular. Y queremos felicitar el intercambio entre pares. Se va a juntar a las ciudades para tener conversaciones de alto nivel. En fin, lo que mejor se haga hacer y Clay. Bueno, pero ¿cómo pueden las ciudades y regiones facilitar la transición de una economía lineal a una economía circular? De forma integrada en todos los sistemas urbanos, mediante la colaboración con los ciudadanos. Pensando en plásticos, construcciones, en colaboración con ciudadanos, empresas y comunidad científica o investigadora. Como dijo Martina, mirando los datos, basado en evidencia. Este es un concepto bastante complejo y desconcertante. Entonces, ¿cómo se hace esto? A través de los centros regionales de Icley queremos consolidar esta experiencia. Ya hemos trabajado con Economía Circular, Metabolic y la Fundación Ellen MacArthur para crear este marco que intenta resumir y ser una guía para el proceso de acciones. Y me gustaría ver algunas. Repensar las estrategias. Lo que lleva a las ciudades circulares a rediseñar las cadenas de valor, fomentar los vínculos con la comunidad y eliminar, como escuchamos de Recife, y también eliminar los incentivos lineales. De este modo, los sistemas urbanos se adoptan y los residentes se reconectan a las cadenas de producción locales. Y no dependen solo en las cadenas de valor mundiales. Por ejemplo, se apoya activamente la creación de cooperativa de energías renovables RISCUL. A través de la propiedad colectiva de los paneles solares, los miembros pueden compartir la energía de manera eficiente. Incluso en los hogares con menos luz solar. Estos hogares se pueden beneficiar de la cooperativa para regenerar estas estrategias. Ahora tenemos las estrategias de regeneración. Esto ayuda a que los sistemas contribuyan a ciclos de nutrientes y que respeten el ecosistema. Por ejemplo, en Sanjaya, en China, convirtieron... Tienen un experimento, una estación agrícola, y aquí incorpora los principios de la ciudad. Es una forma de apoyar el ecosistema de la ciudad. Y también las estrategias de reutilización. Las ciudades circulares líderes amplían el uso de los recursos, productos e infraestructuras existentes. Por ejemplo, en Brisbane, en Australia, organizan regularmente talleres de reutilización y reciclaje y hacen demostraciones para que los ciudadanos aprendan a reparar y refabricar. O sea, la ciudad está fomentando esto. Y las estrategias de reducción. Bueno, ¿cómo reducir? Se pueden diseñar eficiencia. Se pueden diseñar infraestructuras, procesos y productos para minimizar el consumo de energía y también la generación de residuos. En Jaipur, en la India, que hay mucha producción textil, el Jaipur Integrated Text Crop Private Limited está viendo cómo puede instalar reciclaje de agua, recoger agua y conservar la energía. Los ejemplos de simbiosis industrial también son típicos de estas estrategias. Bueno, y recuperar, que es el más conocido. Estrategias como reciclar, cerrar el círculo. Esto es al final de la vida útil. Entonces, Calimane, en Mozambique, está haciendo esto en 11 mercados de alimentos. Este proyecto busca recolectar residuos y los llevan a la planta de compostaje y eso se convierte en compost para distribuir en los huertos de los vecinos. Bueno, para desarrollar todas estas estrategias y ponerlas en marcha, está ICLEI Circulars. Así que estamos muy contentos por poder mostrar estas 20 iniciativas y proyectos. Pero van a haber más. Entonces, por un lado, tenemos varias prácticas en la agenda y también estamos buscando oportunidades para incorporar esos temas a la agenda de sostenibilidad global. Puedo compartir con ustedes que tenemos la agenda circular y está dentro de la vía de acción climática de asentamientos humanos. Está abierto a comentarios y apoyos a la COP26. Si quieren formar parte de este proceso, pueden avisarnos. Y bueno, también estamos viendo la evaluación y también estamos viendo dónde podemos crear acciones y dónde podemos encontrar el punto de arranque. Tenemos la herramienta de escaneo. Estamos trabajando con 10 ciudades piloto de 3 regiones y estamos probando la herramienta. Ya se incorporarán más ciudades y regiones. Bueno, la planificación estratégica es muy importante también porque es como la base para la circularidad. Y aquí me gusta darle el ejemplo del trabajo con la alianza para acabar con los residuos de plástico en asociación con las oficinas de ICLEE en Asia. Y aquí estamos viendo estrategias para la gestión de residuos de plástico en dos ciudades de la India y vendrán más ciudades. Y después la implementación. Tenemos herramientas prácticas como el manual para profesionales de la ciudad. Son tres pasos para conseguir la circularidad. Son pasos sencillos pero complejos. Estamos aquí brindando 50 ejemplos que ya llevamos a cabo o de esta transición y está alineado con las acciones del Pacto de Política de Alimentación Urbana de Binlan. Y tenemos otras áreas de prioridad como construcción y más. Y también la escala. Esto es muy importante para ICLEE. Y nos gusta trabajar con más de 2.500 miembros, ¿no? Como tenemos ahora. No 30 o 40. Nos gusta trabajar con mucha gente. Y cada vez hay más gente entrando. Y nos gusta hacer debates entre compañeros y compañeras. Vamos a ponerle toda la energía a esto para que todos puedan aprender el uno del otro. Ya hemos facilitado estos intercambios. Por ejemplo, entre la Alianza de Transición Urbana que está haciendo esto. Y pueden visitar el sitio web para ver algunos de los intercambios pasados y aprender de ellos. Bueno, ¿y qué se viene? Rápidamente, como dijo la alcaldesa Arbe, vamos a tener diálogos de alto nivel gracias a su liderazgo en los próximos meses para ver el desarrollo de hojas de ruta, planes de acción y contestar algunas de las preguntas que tienen ustedes. Y vamos a ver cómo trabajar con procesos de compromiso de las partes interesadas. Y también vamos a tener diálogos más de alto nivel con personas técnicas, especialistas técnicos para que podamos entender las prioridades de las regiones y desarrollar las herramientas. Échenle ojo también al espacio circular de Eclay. Tendremos otros hubs circulares llegando en Sudamérica, Asia y Estados Unidos. Por último, también este es el año de la COP. Estaremos enlazando todo con esto ya que estamos escuchando que la economía circular es una vía para la protección ambiental y la economía circular. Ya estaremos en la COP26 presentando exactamente cómo esto se realiza y también en la COP de la biodiversidad. Y si quieren seguir involucrados en la agenda de la economía circular, les menciono rápidamente, únanse a nosotros mañana para el evento que tendremos aquí en Europa. Tendremos al alcalde de Rotterdam y charlaremos también sobre lo que fue mencionado en la economía circular y también el acceso a algunos problemas de financiación. Muchísimas gracias por su atención. Chequen Eclay Circulars como lo ven en la pantalla circulars.clay.org. Comparta con nosotros sus recursos para que podamos aumentar este trabajo de manera polotina para darle más éxito a la economía circular. Ahora estamos llegando al fin de nuestra sesión. me gustaría intentar contestar algunas de las preguntas que recibimos. Tenemos a la alcaldesa Arde y a la consejera King en línea con nosotros. Así me gustaría pasarles parte de las preguntas que los participantes hicieron. si le puedo pedir a la al miembro del consejo la señora King. Tenemos una pregunta aquí que nos llegó de mi colega. Déjenme buscar la pregunta. Nos llegó de Bizzera. ¿Es posible volvernos circulares? ¿Y cómo ve el desarrollo del turismo internacional y su desarrollo dentro del contexto de la economía y las actividades circulares? Tenemos otra pregunta llegando de los colegas. En donde desean o perciben los elementos tradicionales de la economía circular y este tipo de pensamiento es interesante. y le piden su consejo para que les ayude a trabajar con el impulso circular para trabajar y adaptar todo eso a algunos proyectos. Entonces sería un apoyo más sensorial a la economía circular. Tal vez consejera King puede hacernos sus comentarios sobre estas preguntas. Sí, gracias. Muchas gracias. Eso tal vez sería una gran charla. Intentaré ser breve porque ya nos pasamos de la sesión. ha sido fantástica. Muchísimas gracias por recibirme y por incluirme en esto. Me encantaron las preguntas y lo primero que quiero decir sobre el turismo es que esta pandemia de hecho aumentó nuestra capacidad de trabajar con el deseo político para que se funcione como un pivote para ver la cantidad. Y estamos volviendo a lo que sería el plan para el turismo. Nos enfocaremos más ahora en una cantidad más baja de turistas porque de hecho tenemos más más turistas que residentes que podemos permitir en el plan general. Entonces es demasiado. Eso es turismo excesivo. Ahora estamos enfocándonos en el turismo de alta calidad que no quiere decir más dinero sino gente que respete nuestra tierra, el Aina, gente que participe en el turismo ecológico, en el agroturismo que son oportunidades para aprender y educar y también para que los turistas contribuyan de alguna forma a nuestra comunidad. Tenemos un proyecto de granjeros o proyectos de protección ambiental en los que podemos participar. Estamos usando eso como catapulta para reducir todo esto. De hecho, yo tengo una propuesta que será hecha al presupuesto para que no sigamos expandando los hoteles hasta que estas reglas ya estén bien establecidas. El turismo es parte de la economía circular, pero espero que sea mucho menos al empezar a abrir la economía circular y que podamos diversificar nuestras oportunidades. La capacitación será parte de ello. Y para la segunda pregunta me encantó. Me encantan todas las preguntas. Yo lo que quiero enfatizar es la importancia de la comunicación en las charlas y yo tengo mucha experiencia personal porque construimos 12 refinerías de biodiesel o plantas de procesamiento de biodiesel en los Estados Unidos y nunca vimos ningún tipo de protesta. Y nuestros alcaldes locales, los oficiales públicos locales me preguntan por qué nunca protestaron contra ustedes con este tipo de actividades porque hasta con la energía solar y la energía eólica hay protestas en Hawái. Y el consejo que les tengo es que escuchen a sus comunidades que es en donde los desarrolladores de los proyectos pueden sacarle jugo. Vayan a las comunidades e intenten descubrir cómo pueden ayudar a la gente a entender el tamaño de su proyecto en lugar de llegar con la primera intención de explicar qué preocupaciones tienen y cuáles son las necesidades de la comunidad. Así, en todos los lugares en los que hemos ido para construir una planta de procesamiento o refinería de biodiesel, fuimos invitados por la gente de la comunidad, nos pidieron que desarrolláramos eso y trabajamos con las entidades locales para construir eso para una operadora local. Entonces, yo he visto eso pasar también en el campo de la vivienda también. Durante décadas no teníamos vivienda que la gente pudiera apagar ni con buenos estándares pero cuando entré al consejo empecé a forzar a los desarrolladores a las constructoras para que charlaran con las comunidades con las asociaciones con los vecinos sienten, se escuchen sus preocupaciones y después pudieron establecer cambios a sus proyectos para que el proyecto se volviera aceptable y tal vez eso les ahorró años porque te tardas años cuando tienes protestas demandas contra tu proyecto para completarlo y cuando toda la comunidad te respalda llegando al consejo diciendo respaldamos este proyecto me hace pensar que en los últimos dos años hemos trabajado con otros cinco proyectos en mi área, en mi distrito y tenemos una tasa muy baja de protestos y llegamos a 60% más de utilidades y nunca habíamos llegado a ese tipo de proyectos con ese tipo de rentas como resultado. Entonces, para desarrollar esos proyectos háganlo con la comunidad y no para la comunidad y tal vez es el error más grande que es en donde de hecho la gente empieza a resistir. Así identifiquen cuáles son las necesidades, cuáles son sus objetivos más útiles y trabajen a partir de ese punto. Muchísimas gracias miembro del consejo señora King. Vamos a tomar sus consejos, sus tips. Muchísimas gracias por estar despierta tan tarde con nosotros. Hay 12 horas de diferencia entonces es bastante tarde allá. Gracias. Gracias, por mí fue un gran gusto. Me encantó estar aquí con la alcaldesa Arbe porque se ha vuelto una leyenda. He estado leyendo su información. ¿Quieres que deje de hablar ahora en este momento? Sí, me parece que llegamos al cierre. Le daremos la palabra a la alcaldesa Arbe. Muchísimas gracias. Mahala Nualoa. Mahala. Para usted también. Gracias. ¿Estaremos en contacto? Sí, estaremos en contacto. Claro. Bien. Ahora te paso la palabra alcaldesa querida Mina Arbe, vicepresidente. También quería darte las gracias por tu tiempo, por estar aquí con nosotros. Tenemos una pregunta. Hay tantas preguntas que nos llegaron para Turco y creo que las compartiremos en los días siguientes como resultados de la sesión. Pero una de ellas es ¿cuáles fueron los retos más grandes? Comparta con nosotros uno o dos retos y cómo esto se enlaza a la mitigación de los cambios climáticos, especialmente con la llegada de la COP26 de este año. Porque si están preguntando cómo esto se conecta al desarrollo círcula, tal vez usted puede enfatizarlo otra vez. Querida alcaldesa Arbe, le damos la palabra. Gracias, muchas gracias. También gracias a la consejera Kim por sus amables palabras. Las aprecio mucho que esté con nosotros en ese horario del otro lado del mundo. Hay una diferencia en un horario gigantesca. En Turco es casi el mediodía Saludos a todos aquí en Turco. Me siento muy orgullosa de estar presente en estas sesiones. Bastante interesante escucharlos a todos ustedes con sus perspectivas y con esta gran y amplia área de la que estamos charlando, la economía circular y la circularidad. Y tal vez este es uno de los términos que todavía no le ha quedado claro a todo el mundo. Tal vez ese es uno de los retos que tenemos al charlar sobre los diferentes términos, sobre lo que tiene que hacer, que tiene que hacerse, cuáles son nuestros objetivos y cómo podemos seguirle. uno de mis objetivos como representante nacional e internacional es aclarar y dar ejemplos de lo que puede ser, lo que puede hacerse y que esto se reconozca también como un plan de acción y qué es lo que se puede hacer y lo que debemos hacer especialmente en las ciudades en las que estamos creciendo y cómo podemos hacer esto de una manera sostenible. algo que es muy importante en mi opinión es que no se trata solo de la economía circular o acciones climáticas sino que la economía circular es una forma de crear nuevas soluciones sostenibles y empresas y negocios sostenibles y también preocuparnos por la biodiversidad y el uso de recursos naturales así que todo se relaciona hoy en día todo está interconectado tenemos problemas muy complejos y las soluciones también son complejas e interconectadas entre todo y todos y todas ¿no? en Finlandia decimos que hay que siempre prestarle atención a la meta hay que concentrarse en lo que uno está haciendo y tener el respaldo científico académico para ver qué hay que hacer y después juntar a las personas para que trabajen en conjunto no se trata solo de las ciudades y las redes de ciudades sino también de los negocios de la academia y también obviamente los ciudadanos que son muy importantes para juntar todas estas puntas yo creo mucho en la colaboración para mí es la parte más importante de la solución a estos problemas tan complejos muchas gracias gracias a usted alcaldesa Arbe por su tiempo y bueno resumió muy bien todo tenemos varios retos complejos y con la pandemia estamos viendo esto y la colaboración es clave sin duda así que tenemos que trabajar con las comunidades con los residentes con las empresas y con las operaciones municipales muchísimas gracias bueno creo que ya hemos nos hemos pasado de la hora así que me gustaría agradecer al público por haber interactuado con nosotros durante las presentaciones vamos a contestar sus preguntas a través de correo electrónico tenemos sus contactos así que vamos a entrar en contacto con ustedes por correo electrónico y en Eclay Circulars pueden encontrar las respuestas a sus preguntas y también mi presentación y bueno me gustaría nada más decirles que si se perdieron la sesión de hoy o la sesión de ayer pueden verlas en nuestro canal de YouTube y esta tarde tendremos más tendremos la sesión de desarrollo así que entren a nuestro sitio web para ver la agenda recién empezamos en todo 2021 vamos a estar hablando de temas críticos en el área de desarrollo sostenible y esperamos verlos a todos y todas en Suecia en Malmo el año que viene y bueno eso era lo que quería decirles muchísimas gracias por su contribución tan valiosa y gracias a nuestros oradores y al equipo de desarrollo circular de Eclay y el secretariado global por todo su trabajo y también a nuestras oficinas regionales y compañeros y compañeras que han hecho una realidad de esta sesión estoy muy entusiasmada por nuestra colaboración y que la circularidad se convierta en lo normal para poder mitigar el cambio climático para mejorar la biodiversidad y para tener ciudades mejores para las personas nos vemos en Malmo y